La historia de este chaval comienza como todas las historias de la mitología griega, con una infidelidad, una violación y con Zeus. Seguimos en la idílica ciudad de Tebas, pero muchísimos años después de todo lo ocurrido con Edipo y lo que os conté en los capítulos anteriores. Ahora mismo tenemos como rey a Anfitrión y como reina a Alcmena, ambos son descendientes del gran Perseo, el que le arrancó la cabeza a Medusa. Una noche, Alcmena estaba tan feliz en su castillito, esperando de forma paciente a su marido, que había ido a luchar contra los Tafios, unos muy malos según Anfitrión, cuando irrumpió en su dormitorio Zeus disfrazado del rey. Claro, Almena no se resistió cuando yació con ella porque, para sus ojos, ese era su marido. Que no deja de ser esto una violación igualmente, que te disfraces y engañes para que no se resista no te da un punto a favor, mi fiela. Tras el acto, Zeus se fue y Almena volvió a dormir plácidamente. Al cabo de la hora, el verdadero Anfitrión regresó a casa y, claro, como no podía ser de otra manera, también se acostó con su mujer. La chica lo notó raro, pero supuso que a lo mejor habría soñado el primero por la inquietud de que llegase sano salvo o no el marido, así que no le dio mucha más importancia. De esa noche, Alcmena quedó embarazada de dos niños. Heracles, hijo de Zeus, e Ificles, hijo de Anfitrión. Graciosa la elección del nombre, porque Heracles significa literalmente la gloria de Hera. Claro, entre eso, y que Zeus decretó que el que naciera esa noche y fuese su descendiente se convertiría en un gran rey, pues claro, Hera tuvo pocas dudas de que le hubieran sido infiel. Presa de la ira, decidió que al no poder vengarse de Zeus lo haría del niño. Así que el día del parto fue hasta la casa de los reyes y se sentó en las piernas de Almena para que el parto se retrasase todo lo posible. Además de esto, también adelantó el parto de la reina de Micena, que eran parientes de los tebanos, para que Euristeo naciese dos meses antes y se convirtiese en rey en un futuro, algo conveniente para la trama que veremos más adelante. Finalmente, la reina pudo dar a luz gracias a una estratagema de su criada, Galantis, que engañó a Hera para que se quitesen encima. Pocos meses después del nacimiento, no contenta con lo que había hecho, Hera mandó dos serpientes a la cuna del niño para que acabasen con él mientras dormía. Mala suerte que Heracles hubiera heredado la fuerza de un dios y, claro, no le costó mucho deshacerse de la serpiente salvando así también a su hermano. Dato asqueroso. Se enteraron de lo sucedido porque una de las criadas encontró al niño jugando con los cuerpos sin vida de los reptiles. ¡Qué asco! Hay también una versión que cuenta que Zeo engañó a Hera para que amamantase a Heracles y que éste pudiera convertirse en inmortal o adquirir algún tipo de poder. Le puso al niño en el pecho mientras dormía y, cuando el crío empezó a alimentarse, Hera se despertó y lo apartó de un manotazo. Las gotas de leche que cayeron en ese momento es lo que ahora conocemos como Vía Láctea, de ahí su nombre. Porque las gotas cayeron en el cielo. Que muchos aquí dirán, no tiene sentido porque formamos parte de la Vía Láctea, entonces, ¿cómo puede ser? A lo que yo os digo, lo hizo un mago.